¿Qué tal Mariano? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Así es, momentos dramáticos se vivieron ayer en esta estación de servicio, donde el fuego llegó muy cerquita y estamos junto a Maximiliano, que es uno de los supervisores. Maximiliano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué va? Buen día. Bueno, vamos a ir mostrando. Dale. Le voy a pedir que caminemos para ir a ver cómo es el tema de la zona. Miren, acá estaba colocado un alambrado que los bomberos rompieron para poder pasar y estamos caminando para que ustedes puedan tener una dimensión de lo cerquita que les llegó el fuego. Maxi me dijo recién, nos abrazó el fuego y literalmente, por lo que estamos viendo, Maxi, fue así. Sí, prácticamente sí. Esto empezó 11 y media de la mañana. Lo teníamos lejos. O sea, nunca pensamos que iba a llegar tan rápido. Fueron minutos en donde empezamos a activar el protocolo nuestro con el sistema de incendio, con nuestros hidrantes. Empezamos a humedecer todas las zonas, pero sentíamos en un momento que no podíamos. Gracias a Dios llegó la ayuda del Ampo y gracias a ello pudimos sufocarlo y gracias a Dios el viento empezó a soplar en otra dirección y se lo llevó, porque si no, sentíamos que no podíamos hacer más nada. A ver, ¿a cuántos metros llegó el fuego de la estación? Cinco metros. Cinco metros y ni hablar la altura de las llamas. La parte edificada, como ven, está a nada. Que si hubiera agarrado eso, sinceramente hubiera sido un desastre, un desastre. Bueno, mira Lucas, yo quiero que mostremos allá esa imagen del fondo, ese pastizal. ¿Así es todo lo que está quemado ahora? Todo, prácticamente todo, 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 todo. Y ahí es en donde el fuego hace la curva. Sopló para otro lado del viento, hace la curva y se lo llevó, se lo llevó, porque si no, ya los bomberos ya prácticamente también estaban con lo poco que tenían, más nuestra red de incendio. Y gracias a Dios se pudo, se pudo ir. Bueno, ustedes primero empiezan a mojar la zona y después, en la desesperación, le diste la orden a los chicos que cortaran estos pastizales. Sí, que cortamos cosas, no sé, ir cercando un poco más el fuego, digamos, que no llegara tanto. Es la desesperación del momento. Yo hace nueve años que trabajo acá y, sinceramente, un dolor terrible ver el humo, el fuego, sentimos que perdimos todo. Nuestra fuente de trabajo, el sostén de mi familia, fue algo muy feo, muy, pero muy feo. Le dijiste que te largaste a llorar. Sí, se me caen los lágrimas porque no, no, no entendía por qué. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No, no, no entiendo la gente, qué tiene en la cabeza, por qué. ¿Por qué hace el daño que hace? Y ni hablarle a la gente de la sierra, todo lo que ha perdido, no, no. Es algo muy feo lo que estamos viviendo y Dios quiera que se venga la lluvia, cosa de parar esto. Usted, por lo que veo, por lo menos toda esta parte la tenía el limpio. Sí, teníamos una brecha, teníamos una brecha y más con los incendios que estábamos sintiendo. Alargamos un poco más, pero de todos modos iba a ser inevitable. Sinceramente iba a ser inevitable el desastre. Ahora, un incendio en muchos lados puede provocar daños tremendos, pero cerca de una estación de servicio, ¿sintieron miedo realmente? Sí, totalmente, totalmente, porque iba a ser una tragedia. Y encima mucha gente cerca, no tomaba en dimensión, digamos, del desastre que podía llegar a pasar. Pero gracias a Dios, bueno, tenemos un Dios aparte y no pasó nada y acá estamos, contándolo. ¿Cuántos playeros trabajaron hasta que llegaron los bomberos? Éramos cinco, cinco y dos de las chicas del shop, a full, a full con las redes de incendio, abriendo las mangueras, humedeciendo, cortando el pasto, fuimos... Muchas veces las empresas preparan a sus empleados con los simulacros, ¿no? Nosotros contentemente, cada tres meses tenemos capacitaciones, tanto de Shell como de nuestra empresa. Y hacía justamente menos de una semana que habíamos tenido justamente sobre fuego, manejo de matafuegos, manejo de hidrante. Pero de todas maneras, digo, cuando te toca en el momento debe ser muy distinto. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo un simulacro que es un fueguito chiquito a la dimensión de lo que fue ayer. Pero bueno, gracias a Dios lo estamos contando. Y les habíamos prometido mostrarles las imágenes del dron del 12 que tomamos allí en la zona de la estación de servicio. Y obviamente se ve toda esa zona ampliada de cómo el incendio allí consumió absolutamente todo lo que encontró a su paso. Eso es parte de una reserva, reserva de la calera, así se llama ese sector. Y como ustedes ven, bueno, el fuego se propagó tan rápido que quemó no solo pastizales, sino mucha de la vegetación autóctona que en esa zona era vegetación también protegida. Ese incendio que tuvo mal traer realmente a los playeros y a los bomberos para proteger la estación de servicio. Escuchábamos hace un ratito el relato dramático, no es cierto, de valentía que tuvieron los empleados de defender su fuente de trabajo. Allí el fuego llegó muy cerca, a unos 5 o 6 metros, como lo muestran las imágenes. Y después los mismos empleados contaron que cuando ya se estaban por dar por vencido y parecía que el fuego les iba a ganar la batalla, iba a tomar la estación de servicio, así como esas cosas, el clic de la naturaleza, rotó el viento y fue avanzando el fuego en dirección hacia Carlos Paz y llegó hasta esto que es el predio de la Perla. El predio de la Perla está aproximadamente a un metro de la autopista, a un kilómetro, perdón, de la autopista y la verdad que cuando ayer los bomberos dijeron, protegimos al Museo de la Memoria, realmente es así porque ahora vamos a empezar a mostrar, miren, estos son los alrededores, lo que se llama el Bosque de la Memoria. Han quedado apenas algunas pencas. Acá no se ha quemado más vale la vegetación de altura, sino todo lo que estaba al ras del piso, todo ese pastizal muy seco. Y allá en el ingreso se quemó una construcción que pertenece al predio, una casa que estaba deshabitada. Bueno, le han quedado solamente las paredes. Y vamos a ir mostrando para este sector, para mostrarles a ustedes lo cerquita que llegó el fuego. Acá llegó mucho más cerca que la estación de servicio. Obviamente, acá no estaba el peligro de algo tan inflamable como el combustible, pero miren, esta vereda tiene un metro. Bueno, hasta ahí llegó el fuego. Acá se ve que había un pastizal un poco más corto. A esta hora todavía hay varios foquitos. Miren cómo está ardiendo el pino de este tronco. Por eso es que en el ingreso del ex centro clandestino de detención, a esta hora hay 20 soldados del ejército, todos preparados con chicotes, con palas, con picos, con mochilas cargadas de agua que vienen para ayudarle en un rato nada más a los bomberos a hacer las tareas de enfriamiento. Esto es lo que se llama el patio de armas, un espacio muy caro para la memoria de los argentinos, porque recordemos que este centro fue un centro donde estuvieron detenidos de manera ilegal, fue un centro clandestino de detención, trabajadoras, estudiantes, y por acá pasaron desaparecidos, personas asesinadas, y siempre se dijo que alrededor de 200 personas son las que sobrevivieron. Cuando estamos caminando, donde termina el borde de lo que es el patio de armas, el fuego llegó directamente, acá lo vamos a mostrar, casi sobre la pared. Es decir que los bomberos ayer hicieron una gran tarea para proteger este centro, este museo de la memoria, donde uno viene y puede repasar la historia más negra que nos ha tocado vivir a los argentinos y que tuvo que ver con el terrorismo de Estado. Me ha llamado la atención, estuve viendo así el predio en general, más allá de las consecuencias que ha dejado el fuego, la verdad lo descuidado que está, ¿no? Es un centro, no ahora obviamente, porque no se puede por la pandemia, pero muy visitado, este, y bueno, quiero creer que el estado de abandono que tiene, tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos en pandemia y no se puede, no se puede venir a la zona. Pero bueno, estas son las consecuencias. Todos los alrededores entonces del ex centro clandestino de detención de La Perla, quemado, ayer trabajaron cinco dotaciones de bomberos, protegiendo el edificio, y literalmente lo han hecho, porque realmente en muchos sectores estuvo al borde de la pared. Lo que he visto es que no se han reventado los vidrios. Esto obviamente tiene que ver con que todo este sector, lo que había era un pastizal mucho más bajito. Y algunos pocos árboles que, gracias a Dios, ya habían brotado por la primavera, como estos que están acá en el borde. Y bueno, eso también ayudó a que no se quemaran. Es un predio que tiene varios pinos. Ustedes saben que la pina, el pino tiene una resina, y que ayuda a que rápidamente, cuando el fuego llega a la copa de un pino, estalla como si realmente uno le hubiese arrimado un bidón con nafta. Bueno, esos pinos, algunos sí se han quemado, como el que veíamos recién, que todavía está ardiendo. Y hay varios foquitos todavía, pequeños. A esta hora está empezando a soplar viento nuevamente acá en el sector. Y van a venir los bomberos para seguir trabajando haciendo la guardia de cenizas, porque si bien el fuego está contenido, reitero, esos pequeños foquitos todavía en sectores que a lo mejor no se han quemado, si empieza a soplar viento, constituyen algo de riesgo. Así que van a tener trabajo los bomberos en colaboración con los soldados del ejército.